Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por dos minutos. Con su venia, compañera presidenta, compañeras senadoras, compañeros senadores, yo quiero hacer un llamado respetuoso a la Guardia Nacional para que garantice la seguridad, el ejercicio de los derechos, el derecho a vivir de forma pacífica a los habitantes de la comunidad indígena de Cicuicho, Michoacán y de la región, que desde hace algunos días se suscitaron unos hechos de violencia y a partir de entonces la comunidad vive atrincherada, vive con la incertidumbre de volver a sufrir más violencia. La comunidad se encuentra en alerta permanente día y noche, viven de la solidaridad de otros pueblos, de otras comunidades indígenas y nosotros decimos que todos los pueblos, todo el país merece y necesita vivir en paz, con seguridad plena y en esta comunidad necesita regresar a la normalidad, porque los estudiantes tienen que ir a las escuelas, cosa que no están haciendo los trabajadores de la construcción, tienen que ir a sus trabajos, los campesinos tienen que regresar a los campos y por eso solicitamos la intervención de la Guardia Nacional para que intervenga y garantice la seguridad. Y es aquí donde recordábamos el debate de la necesidad de la reforma al quinto transitorio, uno de los que llamaban militarización. Hoy son las comunidades indígenas las que están solicitando la presencia de la Guardia Nacional para vivir en paz y quiero comentar que la violencia no solamente es un flagelo que se sufre en las grandes ciudades, la violencia también se vive en las comunidades indígenas y tenemos que luchar y contribuir para que terminen estas situaciones, porque tenemos derecho a la paz, a vivir y a vivir en paz. Y en estos momentos, sobre todo en Michoacán, en Cicuicho, Michoacán y en la región de Cicuicho, por eso hago este llamado respetuoso a la Guardia Nacional a que haga acto de presencia. Muchas gracias, compañeras y compañeros.